Música Palabras más con Álvaro García Música Doctor Matt Killensworth, bienvenido a Palabras más. Thank you. Es un gusto tenerlo acá, es un placer para... ...hablar de un tema que nos concierne a todas las personas, la felicidad. Pero quisiera empezar por hacerle una pregunta. ¿Por qué los científicos y los economistas están interesados ahora en el estudio de la felicidad? Pienso que la felicidad es la meta final de todo lo demás que hacemos. Y al estudiar la felicidad científicamente en la economía, ciencia y otras áreas, nos ayuda a entender cómo podemos llegar a ello efectivamente. Porque queremos un cierto trabajo, queremos un crecimiento en la economía, pero todo ello es la felicidad en realidad. ¿Qué es Joinomics? Joinomics es básicamente la idea de utilizar el gozo para impulsar el progreso. Es una campaña que estoy haciendo con Johnny Walker y Diageo, y son hallazgos científicos que muestran que cuando las personas están más felices, son más efectivos en su trabajo, relaciones y otras áreas. Para muchas personas, el problema es que sufren para llegar al éxito, trabajan muy duro, sudan, se esfuerzan, pero no disfrutan tanto la vida. Y es más y más claro para nosotros que la felicidad no es solo importante, sino que te ayuda a lograr más. Uno puede trabajar duro, pero hacerlo con más gozo y felicidad y tener más éxito feliz. Matt, ¿cuál es la definición real de felicidad y cuáles aspectos la componen? A nivel más alto de la felicidad, podríamos desglosarlo en dos partes. Una sería la experiencia de la felicidad momento a momento. Cuán feliz eres ahora y ahora y después, durante todos los momentos en la vida. Y la otra dimensión sería, bueno, mirar hacia atrás y mirar tu vida. ¿Estás satisfecho en general? Estas son dos cosas bastante relacionadas entre sí, pero también son distintas. ¿Qué instrumentos se han ideado para medir la felicidad? ¿Cómo medimos la felicidad? Lo que yo utilizo en mi investigación es el smartphone, el teléfono móvil. Tengo muchos datos en tiempo real de las vidas de las personas alrededor del mundo. Cientos de miles de personas que reciben notificaciones por día. Y les pregunto básicamente, ¿cuán feliz estás en este momento? ¿Y estás acompañado de alguien o no? ¿Estás trabajando, jugando, haciendo otra cosa? ¿En qué piensas? Todas estas preguntas, cientos de preguntas. Y luego junto los datos, los recopilo para crear un modelo de la felicidad. ¿Cuántas personas están conectadas a este sistema de medición y cómo funciona y cómo tabulas esa información? ¿Desde dónde te llega, además? Sí, pienso que hay 200,000 personas dentro de este sistema. Actualmente, básicamente estoy utilizando estadística y otros abordajes. Tengo un servidor grande para todos los datos. Es algo complejo. Pero lo recopilo para hacer regresiones y cuantifico. ¿Qué es la felicidad? ¿Y cuál es el impacto de todas estas decisiones que tomamos a diario para nuestra felicidad? Hablando de tecnología, esta parte de la tecnología sirve para poder medir los niveles de felicidad de las personas y poder sacar conclusiones. Pero desde la irrupción de la tecnología tal cual la estamos viviendo hoy en día, ¿crees que la tecnología está contribuyendo a la felicidad de las personas o no? Bueno, pienso que está agregando y a veces quizás no tanto. Claramente hay cosas maravillosas que se pueden hacer con la tecnología. Uno puede conectarse con gente en otros países. Si estás viajando, tener una videoconferencia con tu familia, uno podría conocerse y conectarse con alguien de la secundaria. Y quizás se puede utilizar para el trabajo. Uno puede lograr mucho y hay ventajas, obviamente. Pero a la vez, más y más, uno está montado en el bus y todos están con el teléfono celular. Están pegados. Quizás están haciendo algo productivo. Quizás no. Quizás podrían estar charlando entre sí y eso fomentaría más la felicidad. Estamos en una etapa interesante de la humanidad. Muchas de nuestras experiencias están basadas en estos dispositivos. Y muchos estamos preguntándonos y como científico me estoy preguntando y las empresas de tecnología también se preguntan, ¿Cómo tomamos estas partes importantes de la vida de las personas y volverlas una fuente para la felicidad? ¿Qué tanto hace felices a las personas y qué importancia tienen en la conformación total de la felicidad de la gente, los ingresos económicos o su estatus o el progreso social? Son importantes. Tener una economía que esté floreciendo es importante. Sentir que uno tiene oportunidades y puede tomar decisiones en la vida son cosas tan importantes. Pero depende también de cuánto te afecta psicológicamente. No es necesariamente importante ser el jefe, pero es importante tener una situación en donde uno esté satisfecho y feliz. Y para todo el país también es bueno tener una economía en crecimiento, pero el dinero como tal no es la parte más esencial. Eso llega cuando todo está funcionando bien en general. Hay cosas específicas como no tener empleo es un problema. Eso tiene un efecto mucho más grande y se puede cuantificar. Hay casos específicos donde es importante directamente. Matt, ¿cuál es la evidencia científica o la información que existe en la relación entre la felicidad y la productividad, una mejor productividad? Hay evidencia muy interesante al respecto. Hemos hecho estudios experimentales donde tenemos dos grupos de personas. Un grupo está en una etapa más feliz y otro en una menos feliz. Y luego les damos una tarea, por ejemplo, de creatividad, donde tienen que surgir las ideas o de desempeño para ver cuántas veces pueden lograr algo. Y contabilizamos esas veces cuánto se llevan bien con otros y qué tipo de personas les caen bien. Y nuevamente vemos que cuando las personas están en una etapa más feliz, hacen o tienen mejor desempeño en todo. Será mejor productividad o tener mejor enfoque. ¿Esos son, dirías, los atributos más importantes que desarrolla una persona más feliz que otra en su ámbito de trabajo? ¿Cuáles serían esos atributos? Sí, ¿están más felices cuando están involucrados en una actividad más productiva? Sí. Sí, es importante para que todos tengan una actividad productiva. Y entre más productivos somos, más nos involucramos en algo que nos parece importante. Entonces vamos a ser más felices, más productivos. A la vez no queremos estar trabajando todo el tiempo y por eso es importante tener un equilibrio. ¿La felicidad está conectada con el éxito? ¿De qué manera? En la sociedad contemporánea la idea de tener éxito es muy importante. Está, digamos, presente en todos los medios y los mensajes que recibes todo el tiempo. ¿La persona exitosa es más feliz que la persona que no es exitosa? ¿Cómo funciona ahí? Las personas con más éxito tendrán un poco más de felicidad o serían un poquito más felices, pero la relación es complicada porque es cierto que ser más feliz te ayuda a ser más éxito y a veces para tener éxito muchos tienen que hacer cosas que no los hacen felices. Y lograr el éxito también te puede dar algo de felicidad. Entonces son fuerzas de conflicto. Y entonces eso en promedio te podría hacer un poquito más feliz que el promedio, pero la oportunidad que yo sugeriría sería cómo puedes ser más productivo, más exitoso y compararlo con ser mucho más feliz y cómo unir todo esto en vez de hacer uno para llegar al otro. ¿Por qué los estudios, Matt, nos dicen que Colombia es un país feliz o que está siempre en los niveles más altos de felicidad? ¿Cómo funciona la medición de la felicidad colectiva a nivel de naciones? Bien, hay un número de estudios maravillosos que miden la felicidad en distintos países del mundo y sería la revolución de hace 50, 60 años, por miles de años. Hemos sabido que la felicidad es muy importante, pero hace 50, 60 años pensamos, bueno, podemos preguntarles a las personas cómo se sienten, cuán felices se sienten, y ahora nos dan una respuesta válida. Y lo utilizamos para medir la felicidad del mundo y de los países y los individuos de esos países. Y los investigadores ahora lo usan para comparar los países, los países que están en la cima de la felicidad a término medio o muy poco felices. Vemos diferentes patrones, pero ahora podemos cuantificar cuán bien están viviendo las personas y el PIB no está tan conectado con la felicidad en este caso. ¿Qué pasa en los países donde crece la calidad de vida, donde crecen los niveles de ingresos económicos, donde hay una economía más fuerte, pero no crecen en la misma proporción los niveles de felicidad individual y colectivos? Desafortunadamente es algo común cuando las sociedades crecen y hay mejoría en la calidad de vida. En mi país, en Estados Unidos, tenemos muchas mejorías en la calidad de vida en los últimos 50 años, pero la felicidad durante ese tiempo es bastante plana. No cae, que es importante, pero es plana y hay que preguntarnos por qué. Matt, te invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de otros temas relacionados con la felicidad y sobre las investigaciones y los hallazgos tan interesantes que has realizado en este tema. Matt, leyendo acerca de los hallazgos de tus estudios sobre el tema de la felicidad, parece muy resaltado la importancia de un factor que parece determinante a la hora de medir la felicidad de las personas o de causar felicidad o infelicidad, que es el estrés. ¿Cuáles son los factores que producen más estrés en las personas y pueden llevarlos a no disfrutar de una felicidad plena? Bien, hay distintos factores importantes. Uno muy importante sería cómo nos relacionamos a los demás. Si no sentimos que estamos rodeados de personas en las que confiamos, con las que nos llevamos bien, si hay conflicto, desconfianza y otras cosas, podría ser en una oficina o en el país. Uno siente que podría confiar en los funcionarios públicos, en las personas que uno encuentra en la calle. Si tenemos un entorno más seguro, hay más oportunidad de sentir feliz, de sentirse feliz. Y también uno se siente con el control de su vida. Uno tendrá las oportunidades para escoger lo que uno quiere hacer, las prioridades de uno, o uno se sentirá atrapado con las obligaciones, requisitos en la vida. Hay que ayudarle a los individuos a que puedan tomar control de sus vidas. Y tiene que ver con la psicología. Uno siente que puede hacer lo que quiera hacer. Matt, ¿qué pasa con la felicidad durante los años de trabajo y en el momento del retiro? Bueno, la mayoría de las personas no disfrutan tanto del trabajo. El trabajo es algo que no hace a todo el mundo feliz. Entonces, una vez que uno se pensiona, bueno, eso ayuda. El reto es que ahora tienes todas estas horas sin estructurar. Y creo que los pensionados pueden empezar a pensar en la felicidad mucho más, porque ahora en principio uno no tiene que hacer nada, pero ahora científicamente podemos ver por qué surge esa relación. Matt, ¿cuál es la relación entre la felicidad y la edad de las personas? ¿Cómo son felices los niños? ¿Cómo son felices los jóvenes? ¿Cómo son felices los adultos y los mayores? No hay diferencias tan grandes en los distintos niveles etarios. Hay algunas diferencias. Hay evidencia que nos muestra que las personas tienden a ser más felices con el tiempo. Quizás encajamos más la vida alrededor de nuestras preferencias y prioridades al envejecer. Pero también hay evidencias que muestran que la felicidad puede tener un decaimiento a los 40 más o menos, cuando las personas tienen más estrés, están muy ocupados, tienen familia, están criando. Así que estamos equilibrando los patrones que hemos visto en cuanto a ese decaimiento. Matt, de todas las investigaciones que has hecho y has escuchado personas de todas las edades, de todas partes del mundo, ¿qué podrías decirnos sobre las actividades que producen más felicidad a las personas? ¿Cuáles serían? Una cosa muy importante es encontrar cosas en las que uno se puede involucrar completamente. Quizás no sea lo mismo para uno que para el otro. Algunas personas se involucran mucho en el trabajo y es maravilloso para ellos, pero si uno está escalando montañas o leyendo libros o haciendo otras cosas, una actividad en particular con la familia, pero hay que encontrar algo que te produzca interés, que te emociona por la mañana, que uno dice, me levanto inspirado y me encanta hacerlo. En Estados Unidos y alrededor del mundo, las personas hacen cosas más pasivas, ven televisión o estarán surfeando el internet, cosas que optimizan la facilidad en vez de el involucramiento. Matt, has estado, estás aquí en Colombia haciendo un trabajo, profundizando, conversando sobre todos estos temas. Colombia es un país que presenta muchas paradojas y que en los últimos años ha sufrido diferentes formas de violencia. ¿Qué sientes tú sobre la percepción de la felicidad en un país como Colombia? ¿Qué cosas te llaman la atención en las conversaciones que has tenido con la gente en estos días? No sabría exactamente. Sé que las personas aquí han enfrentado grandes retos y no hay duda de ello. Y quienes han superado estos tiempos se deben sentir muy orgullosos de haberlo logrado. Tengo el sentido de que las cosas están mejorando y que el futuro parece ser muy brillante y animador. Colombia está en una posición muy interesante, muy maravillosa. ¿Qué tipo de futuro quieren ahora? Y en el dominio de la felicidad, ¿cómo quieren que la felicidad juegue un rol? ¿Las personas deben tener más información sobre cómo producir más felicidad? ¿Será que el gobierno se debe enfocar en ello y tener una información más a fondo? Creo que son preguntas importantes. Matt, ¿dónde sientes tú que está el grupo de gente más receptivo a entender, a investigar, a tratar de entender toda esta nueva visión del tema de la felicidad? Pienso que la gente en general es receptiva. Cuando uno le pregunta a cualquiera alrededor del mundo qué le importa, dirían la familia, religión, trabajo, cuántos ingresos tienen. Y la felicidad en casi todos los países es una de las cosas más importantes, lo primero en muchos casos. Me encanta la idea de que a todos les interesa de alguna forma u otra, a algunos quizás les interesa saber cómo puede ser más feliz en el trabajo o me voy a pensionar, ¿qué puedo hacer para tener una pensión exitosa? Y creo que la felicidad es importante para todos. Matt, desde tu punto de vista, ¿qué logra una persona que sea más feliz en el entorno de las personas que lo rodean, bien sea en su trabajo o en su familia? ¿Esa persona es capaz de propagar esa felicidad de alguna forma? Lo importante aquí es tener el concepto, el lente que uno usa cuando uno mira al otro. Si uno puede ver a los demás de una forma empática y con compasión, y ahí genuinamente uno quiere que el otro sea feliz. Y eso sería muy importante para tu propia felicidad en vez de ser más defensivo y solo enfocado en uno mismo. También ayuda a promoverlo en los demás porque uno está siendo más amable y más abierto a los demás. Y creo que lo mejor es que uno puede cambiar la cultura de toda una familia, una organización o un país al colectivamente mirar cómo están interactuando los demás. Si todos están entendiendo a los demás, si se están abordando con entendimiento y eso es un potencial para la felicidad. Matt, tú vas por el mundo hablando con muchas personas, estás en la universidad investigando sobre el tema de la felicidad, escribiendo textos, intercambiando opiniones. En tu vida personal, ¿cómo aplicas todo lo que has logrado aprender y comprender para ser más feliz? ¿Qué cosas has hecho para ser tú más feliz? Hay cosas específicas de gran impacto que son obvias, no siempre lo hacemos, asegurarnos de que pasemos más tiempo con los demás, ejercitarnos todos los días. Es difícil hacerlo cuando uno tiene un horario tan compacto. Pero hay cosas que ahora son más obvias para mí, ser más concentrado, estar más concentrado, cómo abordo a cada persona con la que interactúo, cómo lo entiendo. ¿Será buena la forma en la que lo estoy abordando? ¿Debo cambiar esa forma para el trabajo o para lo que sea? Ahora, tengo un nivel más alto de conciencia y conscientemente cambio el direccionamiento de mi interacción. Matt, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, fue un placer y muy interesante haber conversado contigo sobre este tema de la felicidad, que es finalmente lo que todos estamos buscando en la vida. Muchas gracias a ti. Mi placer. Palabras más con Álvaro García.